¿Qué tal amigos? Aquí va llegando, miren, Mónica, para que no tenga pretextos de nada. Pásale, José. Mónica. Te trae cosas este hombre. Te trae cosas, mija. Te dije que te he mandado. Sí. ¿Por qué no fuiste esto? Te dije vamos. Te tienen que hasta dar la feria. Usted agárrela. ¿Qué tal si se había quedado con la feria y se va con la Nicole? No, yo la Nicole ahí. ¿Qué onda, José? Todo bien, pues. Ya ha venido, pues. ¿Comprate la brita? Este peso, le agradezco que te pese bien. ¿Qué ha venido, José? Pues bien, todo bien. ¿Todo bien? Dejamos a Ramón en el doctor. Pobre, que está bien malo. Sí. Todos los miembros los voy a levantar. Sí, este. Porque no puede caminar. Sí, lo dejé ahí haciéndole radiografías y ultrasonido. ¿Le van a hacer análisis? Sí, todo, 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 todo. ¿Cómo que tiene aire? No sé, no, no. Pues fue por los fregazos esos. Mira, Héctor, él es feliz. Ahorita te tengo que hacer una entrevista, Héctor. Ahí. Ahorita que le bajas ahí. De muchas preguntas. Que la gente quiere saber. Le voy a desnudar. ¿Qué hora son ahorita? Las dos, ¿verdad? Ya me estoy muy bien. José, un taquito, vente. Un taco de sopa. ¿Por qué o no? ¿Y no trajiste nada para el desatobre? A brincos. A mí no me andes hablando con palabras 51. Órale, hazte un taquito. Ahí está. Con eso. Hay 51. ¿Seguro? 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 Y era la proba, mija. Te ves muy bien, pero te ves delgada. No. Duré sin comer por este. Y todavía me cuesta trabajo para hacer la comida. Y aquí me duele el patajo. Y traigo, pues, todo el tiempo no puedo salir sin mi desatobre. O sea, que usas palasma. Sí. Me quedó el rojo. José, fíjate bien lo que te voy a decir. Dice Mónica. Ahorita le íbamos a ayudar, pero dice Mónica que no, que ella lo va a hacer. Tienen que poner esos sillones aquí hoy. ¿Por qué? Porque mañana, o el viernes, o el jueves, no me acuerdo, va a venir la música. Va a venir la música. Ya tienen un tolocho, tololoche. Ajá. El tololoche. Ya se armó. Yo me cargo. Y va a venir Nicole y todo. Y quiero que esté todo bien arreglado. ¿Cuál ha venido? Eso lo quiero arreglarte. Nadie le dio permiso de sacarlo. ¿Ok? Por favor. No, pues, no le hagas caso. No. Por favor. Bien acomodadito. ¿Ok? Bájale un poquito, Héctor. Bájale un poquito ahí para el cine. Al cine mañana. Sí. Lo. Mónica. El Héctor. El Ramón lo llevamos al doctor, mi hija. Y lo lo llevamos a. A Radio X. Radiografías. Papá Nicolau. ¿Cómo se llama? El funeral. No. ¿Cómo se llama? Ese que te hacen en la pancita cuando estás embarazado. Ultrasonido. Ultrasonido, Mónica. Mónica. Ven. ¿Verdad. 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 Gracias.